La batalla de Cuito Cuanavales, expresión del sentido humanista y justeza de los cubanos durante la guerra de Angola, fueron muchos los combates, pero este fue decisivo. Le antecedieron una serie de luchas. Cuito Cuanavales, entre el 13 de enero y el 23 de marzo de 1988, con un incremento del asedio y bombardeos de la UNITA, puso a pruebas la valentía y resistencia de los cubanos y angolanos. Las causas nobles nacen de una actitud de aprecio por los demás. En Cuito Cuanavales se iniciaron las negociaciones de paz para las retiradas de los sudafricanos, con ello la independencia de Namibia y el fin del régimen de la Pargei. Eran muy jóvenes los cubanos que allí ofrendaron sus vidas. Otros son esos héroes que desde la asociación de combatientes en centros laborales, la patria os contempla orgullosa por enaltecer las tradiciones de lucha del pueblo cubano. Hoy, a 35 años de esta epopeya, los cubanos seguimos apostando con todos y para el bien de todos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.